¿Grabando? ¡Sí! Bueno gente, ya sabéis, soy Sargento Charly y este vídeo lo hago para que... para avisaros de que los directos de LOL que son lunes y miércoles son lunes, miércoles y los sábados con suscriptores los directos de LOL los vamos a pasar a mi canal de Twitch, ¿vale? quiero que el canal de Twitch crezca, me gustaría que creciera porque está más orientado a los directos y es como mejor me lo paso normalmente jugando así que LOL va al canal de Twitch y poco más que empezamos cuando estéis viendo este vídeo yo ya estoy en mi canal, lo tenéis en la descripción hasta ahora